¡Hola amigas y amigos de YouTube! ¿Qué tal? Espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidos un día más a este, su canal Beauty by Luz. Y en esta ocasión les traigo mi segundo video haciendo como un haul de ropa. En esta ocasión les voy a compartir este de la tienda de Ross. Para algunas que quizás no saben, Ross es una tienda acá en Estados Unidos que está ubicada, pues me imagino que en la mayoría de todos los estados. Y pues en cada ciudad vas a encontrar, en cada punto donde vayas vas a encontrar una tienda de estas. Y es una tienda súper grande en la cual encuentras ropa a precios favorables y una gran variedad de lo que es tallas, estilos, colores y de todo. Y para escucharles mentiras chicas, la verdad es que desde que vine a este país es una de mis tiendas favoritas. Yo no soy mucha como de andar gastando en ropa de marca y eso, como si no es de marca no me lo pongo. No, a mí me gusta lo bueno, bonito y barato. Así que esta tienda es una de ellas. Y también en esta tienda puedes encontrar ropa de marca, así como bolsos Michael Kors, zapatos Nike, Adidas. Ropa de marca que quizás en las meras tiendas no pueden vender o son estilos tal vez ya viejos y los mandan a esa tienda y pues a un precio súper más barato. Así que las que ya han ido ahí saben de qué estoy hablando. Desde que empezó esto del virus las tiendas han estado cerradas pero hace unos, hace un par de días las volvieron a reabrir y pues la gente se está desbordando porque los precios están de locura. Así que si antes estaban baratos ahora lo están aún más. Toda la ropa o casi todo está en precios de etiqueta así que para entrar son filas. Bueno, en parte también por la distancia que ahora se está practicando. Entonces están dejando entrar como por partes. Pero la gente anda aprovechando. Todo mundo sale con sus bolsotas. Y pues la verdad yo no me quedé atrás. Aquí tengo mi mega compra que hice. Y pues otras bolsitas que tengo por acá. La verdad que el video anterior que hice de mis compras en Shane fue bastante visto. Así que estuvo buena receptividad. Entonces quise esperarme a grabarles este video para mostrarles así las etiquetas con exactitud. Los precios a cómo están. Precio original y precios como están ahorita en rebaja para que ustedes comparen. Y pues ahorita vamos a comenzar a mostrarles. Y voy a comenzar con lo que son los zapatos y sandalias. Voy a mostrarles esta de primer par de sandalias que agarré. Me gustó bastante el color. Y son de plataforma. Están livianas. Están cómodas. Y son marca Nine West. Estas originalmente estaban a un precio de $25.99. Y las agarré por $12.99. Así que todo está más del 50% de rebaja ahorita. Y traen acá un detallito acá dorado. La verdad como les digo están livianitas. Me gustaron. Y pues el precio más tan. Y las siguientes que agarré chicas fueron estas sandalias de plataforma. Me gustaron bastante lo que es el color. Porque se puede combinar fácilmente con tu ropa. También están livianitas. Estas son marca Jessica Simpson. Y dice que tenían un precio original de $29.99. Y las agarré por $14.99. Así que estas sí las agarré a mitad de precio. $14.99. Yo en talla de calzado soy 7 o 7.5. En las anteriores era el número 7. Estas son 7.5. Me quedaron perfectas. Me encantaron. Están súper bonitas. Y vamos con las siguientes. Y el siguiente par chicas son estas sandalias de plataforma. Es un color anaranjadita. Las agarré en 7.5. Y estas de $21.99 las agarré en $8.99. Así que miren $9.99 por estas sandalias. Están también livianitas. Y pues como pueden ver aquí en el mani. Se ven súper bonitas. Ahora les voy a mostrar estas también que agarré. Estas son plataformas. Pero son un poquito más pequeñas. Me gustaron como para andar aquí en la casa. Como en el diario. Como para ya dejar a mi niño a la escuela. Bueno cuando entre. Porque ahorita todavía no están en clase. Pero sí me gustó también el color. Me gustó este diseño que trae acá abajo. Y estas chicas de $18.99 las agarré en $10.99. Así que como pueden ver hay bastantes ofertas ahorita. Vale la pena irse a comprar unos sus bolsitas. Porque te vas a ahorrar bastante dinero. Quiero mostrarles estas otras que agarré. Estas son unas sandalitas. Así como para ahorita el verano. Para ponérselas con vestidito. Con jeans. Súper cómoda. Son color blanco. Y traen acá también como otros colores. Y unas piedritas así enfrente. Y estas valían $10.99. También agarré estas. Bueno en mi país le llamamos chinelas. Como chinelas de baño. O para andar en la casa. En México creo que le dicen como guaraches o algo así. No sé. Son estas sandalias que utilizas para andar en la casa. O para baño. Déjenme saber en los comentarios como le dicen en sus países chicas. En Nicaragua le decimos chinelas. Así que agarré estas negras. Un poquito de plataforma acá. Y estas de $17.99 las agarré en $8.99. Ahora voy con estos zapatos más bajitos. Son puntuditos y son en color dorado. Cerrados de atrás. Y así vienen. Cómodos también para andar en el diario. Y estas valían $14.99. Pero las agarré por $8.99. Ahora les voy a mostrar estos zapatos divinos. La verdad me encantaron. Andaba con ganas de comprarme unos zapatos así como picuditos. Y encontré estos. De atrás son negros. Así son como de charol. Igual acá enfrente. Y son color crema de adelante. Traen acá este diseño en medio. El tamaño del tacón está cómodo. No están muy grandotes. Y estas las agarré de $19.99. Chicas las agarré en $7.99. Estos zapatos súper baratos. Así que sin pensarla dos veces me los agarré. Miren qué bonitos. Y también me encontré estos otros picuditos. Estos son crema toditos. Vienen cerraditos de acá atrás. Este es el tamaño del tacón. Y de adelante vienen así chicas. Miren. Y estos los agarré en $6.99. También están súper baratos. El precio original era $22.99. Y los agarré por $6.99. Me encantaron como para ir a la iglesia los domingos. Con una falda, un pantalón de vestido. Un vestido elegante. Terminan súper bonitos. Y ahora voy a mostrarles algunos de los vestidos que agarré. Y les voy a enseñar este. Me encantó bastante el color chicas. Me gusta este color azul. Me encanta. Más en vestido. Es largo. De medio se le puede hacer una cinta. Y este valía $16.99. Pero lo agarré en $8.49. Creo que de los demás que agarré. Este ha sido uno de mis favoritos. Me gustó bastante. Miren qué bonito. También agarré este otro en color amarillo. También me gustó bastante. Trae aquí estas manguitas. Es como de elástico la parte de arriba. Y del resto viene súper largo. Una pequeña abertura abajo. Este es talla S. Me gustó también bastante. Me gustó como me talló. Y este $16.99. Lo agarré en $8.49. También agarré este. Es como un jumpsuit. Es en color amarillo. Se parece al anterior. En lo que es el diseño de arriba. Porque también es como de elástico. Tiene las manguitas acá. Pero de aquí de la cintura para abajo. Cae así lo que es el pantalón. Está flojito de abajo. Y pues este lo agarré en $3.99. Este cuando lo vi colgado en la percha. Solo miré la talla S. Miré el precio y lo agarré. Dije yo a como me quede. Porque la verdad estaba barato. Pero sí, menos mal me quedó bien. Y el precio original era $14.99. Pero lo agarré en $3.99. Ahora les voy a mostrar también este que agarré. Es como un jumpercito. Pero de vestido. Trae botones acá. Viene así. Y la verdad me gustó también bastante. Es de mezclilla o pantó azulón. Como le decimos en mi país. Y este tenía un precio original de $19.99. Y lo agarré por $8.49. Y también agarré este pantalón blanco. Viene acá así como sencillo. Trae aquí unos cuantos orificios. La tela está gruesa. Este lo agarré en $5.49. El precio original era $16.99. Lo agarré por $5.49. Y vamos con este short. El color es de crema. El color haki. Y este lo agarré por $7.49. Trae acá un pavoncito. Para ponerlo ahorita lo que es el verano. Andar un poco fresca. A mí me gustó. Y por suerte chicas. Que casi todo lo que agarré. Me quedó bien. Así que no tuve necesidad de ir a cambiar nada. También ahorita hablando de lo que es el verano. Para andar así como ropa más fresca. Agarré este. Que es también como un short. Pero más largo. Yo no soy de andar mucho chicas. Así con shorts cortos. Por eso me gustó este. Cuando lo vi. Está larguito. Es como un capri básico. Y de $12.99 lo agarré en $9.99. Este mía como un gran dispuesto. Pero me gustó. Y el siguiente va a ser este jean. Color azul. De acá adelante. Está así como gastadito. Así como roto. Talle alta. A mí me encantan los pantalones talle altas. Y de $15.99. Este salió por $9.99. Miren. Vamos bien a este momento. También en lo que estaba haciendo fila. Logré ver este bolsito por ahí. Así que me lo agarré. Me gustó el color rojo. Trae esta cintita aquí como de tigresa. Y trae acá su fajita. Y es de la marca de Bexy Johnson. Esta marca saca mochilas y bolsos muy bonitos. Diseño muy creativo. Y este valía $29.99. Pero lo agarré por $11.99. También agarré este par de fajas. Me gustó esta faja roja. Y viene una negra también. Este es de la marca Steve Madden. O Maiden o no sé cómo se pronunciará la verdad chicas. Esta marca. Y este valía $4.99. Su precio original era $9.99. Pero lo agarré por $4.99. Las dos fajitas. Y también agarré chicas. Esta chaqueta color verde olivo. Para cuando venga el invierno. Ya voy a estar preparada. Y esta tenía un precio de $19.99. La verdad que estas chaquetas. Estas son un poquito más caritas. Por así decirlo. Pero la agarré en $9.99. Así que aproveché. Y me la trae. Ahora déjenme enseñarles esta camisa. Que en lo personal me encantó. Yo andaba buscando una camisa de este tipo. De este color. De este chula. Todo. Y la verdad que la encontré. Nunca me imaginé que la iba a encontrar ahí en Ross. Esta de $12.99. La agarré en $3.99. Muy hermosa chicas. La verdad a mí me gustó bastante. Las mangas acá. Están súper cool. Súper diferentes. No sé. Me gustaron. Y de adelante le puedes amarrar. Y hacer un nudo. De atrás está larguita. Y me encantó. Esta también es una de mis favoritas. Que agarré en esta compra. Y la siguiente que agarré. Esta camisa floreadita. Como cremita. Con rosas. Flores amarillas. Rojas. Y azulitas. Colores así también para el verano. Y trae adelante unos botoncitos. También bonitos. Y abajo viene así como de elástico. Y esta blusa de $8.99. Que está. La agarré en $5.49. Y si tienen la oportunidad de irse a un watch. Chicas. Váyanse. La verdad. Los precios están de locura. Están súper súper baratos. Grandes descuentos. Bonita ropa. Me imagino que también se quieren deshacer como de toda la mercadería que tenían antes que cerraran las tiendas por lo de COVID. Entonces ahorita me imagino que quieren sacar toda esa para meter como nueva mercancía. Así que todo ahorita lo están poniendo en precios de etiqueta. Miren esta también que agarré. Esta blusa negra. Me encantó. Este diseño de frente. Sale así como una chica ahí con su cabello recogido. Pero lo que la hace ver así es este lacito que tiene acá. Viene así pegado. Y de adelante es corta. Y de atrás viene así. Miren larguita. Está muy bonita también. Me gustó bastante. Y esta de $9.99. La agarré en $6.99. Pienso que hice bien agarrarla. Está también bastante apagada. Por cierto chica. Esta blusa rosadita que ando puesta también la agarré ese día. Esta valía $5.49. Me gustó la tela y me gustó acá. Eran unas perlitas blancas. Me gustó el color. Y voy con la siguiente. Agarré también esta otra blusa negra. Y también es como la anterior. Es corta de adelante. Y viene súper larga de atrás. Esta sí está más larga de atrás. Y esta de $8.99. La agarré en $5.99. Ahora déjenme les muestro esta otra blusa amarilla. El color está súper vibrante. Muy bonito. Miren. Trae acá a los lados las manitas como diseño así bordado. La tela está bien fresca. Y esta de $8.99 la agarré por $5.49. Miren qué bonita. Y atrás trae acá unos botucitos también. Está bastante bonita y casual. Y creo que ya es la última blusa. Miren. Esta es un color como solo oscuro con florecitas. Y también trae acá unos botucitos. Y de adelante y de abajo viene más flojita. Y esta la agarré por $4.99. Chicas. ¿Qué les ha parecido hasta el momento las compras? También agarré este par de shorts chicas en negro. Y la tela es así como satinadita. Está bien rica la tela para dormir. Tela se siente fresca. El short se mira así bien cómodo también. Y este lo agarré en $5.99. Precio original $9.99. Yo lo agarré por $5.99. Y también agarré este suetercito negro. Es un poco corto. Mi manga larga. Al frente no trae nada de botones. Y el zipper solo se usa así abierto. Y me gusta este porque a veces tenemos como vestido quizás sin manga. O un poquito así como tapadito de aquí. Entonces con un suetercito de esto puedes cubrirte. Y para ir a la iglesia los domingos. Me gustó. Así que también lo agarré. Y este el precio original es $12.99. Pero lo agarré por $4.99. Ahora les voy a mostrar algunas camisas que compré también para mi esposo. Porque también la ropa de hombre también estaba en descuento. Así que decidí traerle unas. Y la primera es esta. Es una camisa de vestir. Me gustó bastante el color. Es un color moradito. Y es camisa manga larga como para ir a la iglesia. Y el precio original dice que era $11.99. Y la agarré por $5.99. Y todas las que le agarré a mis fotos también le quedaron. Así que se ven el matador. También agarré esta camisola para el verano. Que también él anda así como fresco. Esta camisola roja. Esta tiene un precio original de $12.99. Pero la agarré por $6.49. También le agarré esta camiseta negra que dice Apolo. Y esta la agarré por $3.99. Así que se las agarré para que él vaya a trabajar. Y le gustó usar bastante camisetas para ir a trabajar. También encontré esta otra. Es una camiseta como básica. Es ploma con estas rayas negras y amarilla. Y de abajo igual. Y esta también valía $3.99. Y también agarré este que es como una camisa ticumanga. Desmandada. Es de la marca Eco. Y trae unas bolsas adelante. Y trae gorrito atrás. Trae acá sus cordones para ajustar. Está bien padre como dicen en México. Y esta de $12.99 la agarré por $7.99. Así que creo que no se me escapa nada. Estas fueron las compras. La verdad que valió la pena ir al reopening del Rust. La verdad que logré agarrar la ropa en súper descuento. Y bueno pues yo súper contenta con esta compra. Me gustaría que me dejaran en los comentarios cuáles fueron sus tres piezas de ropa que más le gustaron. Ya sea de los vestidos, de los zapatos, de la blusa, los pantalones, lo que sea. ¿Cuáles fueron los tres que más le gustaron? Así que escríbanme en los comentarios. Denle like a este video si les gusta. También pueden compartirlo, suscribirse. Y pues aquí voy por terminado mi video. Deseándoles que tengan un excelente día o noches. Depende de la hora que lo estén viendo. Y pues me despido. Nos vemos en un siguiente video. Muchos besitos. Les mando muchos abrazos y bendiciones donde sea que me estén viendo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.